Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una manera de aprender es hacerle caso al profesor. Otra manera de aprender es buscar tutoriales de lo que sea. Scratch, tutorials. No quiero ni pensar cuántos vídeos hay con tutoriales de Scratch. Pero no quiero vídeos, ¿vale? No quiero vídeos. Voy a ver por aquí lo que hay. Geeks for Geeks es una página que está bastante bien. Pero es que a mí me gusta... A mí me gusta más un documento. Entonces voy a buscar Scratch Tutorial PDF. Aquí está, venga. Aquí hay uno. Aquí hay otro. ¿Cuántos queréis? Esto es... ¿Que yo quiero aprender? Me pongo. No necesito que nadie me lo diga. Si no me pongo a aprender es porque no me da la gana o no quiero. ¿Vale? Este lo teníamos en... Mira, qué chulo. ¿Habrá algún tutorial chulo? No, a ver. También es que yo soy muy especial, ¿vale? Y a mí cualquier cosa no me gusta. Este, por ejemplo, no me gusta. No me gusta. Ya está. ¿Qué voy a hacer? Si no me gusta... Hay tutoriales. Ahora, que no me gusta ninguno. Voy a pensar yo lo que quiero hacer. Mira. Me ha dado por ahí. Venga, archivo. Nuevo. Y quiero probar alguna extensión, ¿vale? El lápiz ya lo probamos, ¿no? Lo que no vamos a probar es la música. Vamos a probar la música. Aunque no la vayáis a escuchar. Lo hacéis en casa si queréis escucharlo. Pero es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! No, mejor. Quieto a todo el mundo. Quieto a todo el mundo. Traducir. Voy a ser un traductor. Venga. ¿Qué bicho creéis que tiene más posibilidad de ser traductor? Un oso. Yo creo que no. Un vaso de agua. Un vaso de agua. ¿Qué animal sabe más idiomas? Un mal roma. La abriga. El tiburón. Yo creo que el tiburón. La ballena. ¿Dónde está? No hay ballena, ¿no? No hay ballena. No hay ballena. Un tucán. ¿Por qué? Porque you can translate anything. Hugo, espero que no estés comiendo chiqui. Sí, tú. Bueno. El tucán traductor. ¿Vale? Que está sentado en un banco. Y va tú y le pregunta al tucán. Venga. Le voy a decir algo al tucán y él me lo traduce. ¿Vale? Hombre, podía hacer un loro también. Pero ha salido un tucán. Sensores. Preguntad. Venga. ¿Qué quieres que te diga? Uy. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¿Qué? ¿Qué te traduzco? Venga. ¿Qué te traduzco? Y espera. Y ahora, yo al darle aquí y a lenguaje, no, a traducir, se me ha agregado aquí un bloque nuevo. Le voy a dar traducción. Idioma. Idioma español. Yo voy a poner traducir del tirón, ¿vale? Decir. Aquí no, debajo. Decir. La respuesta. Lo que yo le escriba. No, decir no. O, ¿cómo estamos? Decir. Traducir. La respuesta al inglés, por ejemplo. ¿Ya está? Digo, ya está. Le voy a probar. Venga. ¿Qué te traduzco? ¿Qué hace? ¿Qué hace? What are you doing? Toma ya el tucán, que ya sabe más inglés que ustedes. ¿Eh o no? Otra vez. ¿Qué te traduzco? Cuando esté grabando el vídeo, te callas. Si quieres hacer gracia, te vas a Instagram, a Twitch, ¿vale? Que ahí a lo mejor se ríen. Aquí no nos reímos. ¿Qué te traduzco? Tengo ganas de desayunar. I feel like having breakfast. ¿Cómo me queda? Pues ya veis un tanto. Venga, ¿qué más le puedo poner? Que ya que estoy, le voy a añadir el texto a voz, ¿vale? Que me lo diga. Venga, vamos a ponerle una voz de contra alto, tenor, chillido, gigante, gatito. Le ponemos voz de gatito, ¿ves? Venga, vamos a ponerle voz de gatito. Bueno, primero la voz normal y luego ya veremos. Y ahora, texto a voz. Decir lo mismo, pero que lo pronuncie, ¿vale? La traducción misma. Lo que no sé... Fijar idioma A, ¿qué idioma tendré que poner? Tendré que poner inglés porque va a pronunciar inglés. Voy a hacer que pronuncie el español, o sea, el inglés en español, para que veáis la diferencia. Y lo que se aprende solo, escuchando música, escuchando podcast en inglés, hablando en inglés, si no lo hacéis... ¿Qué te traduzco? Quiero una manzana. Y want an apple. Y want an apple. Ahora la vamos a poner en inglés. ¿Vale? Entonces... Lee muchos libros en inglés. Read a lot of books in English. No es lo mismo la pronunciación. Read a lot of books in English. ¿Ok? My spelling is quite good because I was like... One year there in USA, teaching, so... My English is not bad. ¿Ok? And I can... They don't know where I'm from from my accent. So it's alright. ¿Alguien me entendió? O puede haber hecho cualquier cosa y nada bueno. I can't... No. 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 Gracias por ver el video